Ok, ya está recorriendo Ahí está recorriendo Siento que estás bien ya Sí, es como que quiero que haga un lugar en mi cabeza cómodo Entiendo Puedes también ponértelo como que más para el frente o más para atrás Eso también ayuda a que se ponga más cómodo o menos cómodo Vamos a estar reacting a Pokémon Coco Pokémon Movie 23 Let's do this Higo Dame Ay, qué linda esa planta Olores Se me dio miedo Intense Ay, qué lindo Tengo un poco de miedo ¿Están? ¿Están ahí? Ajá Son como apes Valgame, eh Me Asustan después de escuchar eso Ok, starting off con una canción Interesante Interesante Y ellos hablan Se olvidó Es acá Todo se escucha Y escuchó el bebé Se escucha como un bebé llorando Ajá Qué lindo Como un bebé llegó a ese jungle Ese Pokémon Ese Pokémon es como un tipo gorila, algo así Sí 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 Es como un monkey Como que me voy Lol Perfecto Sus ojos son como soft Son furry Sí Es chiquitito, oh my god O eso es gigante, no sé No, ese Pokémon es grande Me dio como chills Me encanta Quizás tenía un stinky diaper Oh Maybe You don't know about babies You sure do know Yeah Es el secret tree entonces De que ya estaban diciendo ¿Baby vive ahí? ¿Vive en su casa? Sí, puede ser Qué lindo Tiene como Un vibe de Genshin De momento Brutal Valgame, ellos son hardcore Ajá De brawling ahí Y un bebé Son diferentes O sea, tienen sus personajes Ajá Qué viaje los creatures Ajá Yo siento que yo nunca había visto como que Dinámica así entre Pokémon ¿Eso es lo que tú dijiste? Sí, por favor Ok O sea, es como un sitio medio secret Ajá, básicamente Sí, ellos están ahí solos Parece Me dan un poquito miedo, ¿ok? Ajá Son fuertes Me gusta eso que hacen suerte Y tienen esa ability, exacto Pero es con esos vines que ellos tienen encima Sí, exacto Qué brutal Yo estaría ahí jugando Un juego de eso Me imagino que tiene cabello Tengo que buscar mi espejuelo Ay sí, la luz me molesta un poco Siento que está un poquito bright Siento que está un poquito bright Yo ¿Qué dice? ¿Se escucha? Ahí, ahí, ahí No No Ahí, ahí Ahí está Sí Chequea la ice cream Y Estamos de vuelta Ahora sí Me fui a buscar mi espejuelo y llegamos a atacar un popcorn Esto está bien bueno, oye Esto está bien bueno, oye Te lo vas a comer todo muy rápido Ahí Lento Ponlo para acá No sé cómo, Doug ¿Es un musical? No Para mí que este es como el intro song Yo creo que en el Pokémon World no existen como que animales normales Oh, entiendo Creo que no Pero a la misma vez como que siento que me acuerdo haber visto como que gatos normales en unos episodios Pero no sé Tal vez, no sé Porque hay gatos Pokémon también Ok Entonces, era como un factory Sí Él está criando como que ese nene y Loki está aprendiendo de los humanos pero como que no sabe en verdad mucho Mucho, pero le interesa Ay, qué lindo Se ve bien suave Ve que Pikachu habla pero en verdad no es que se entiende lo que está diciendo Pero los Pokémon sí se entienden entre sí ¿Le dijo Dad? Dada Creo Sigue ¡Me a mí me gusta! Sí Un bebé Ow! Este M&M está bien caliente ¿Eres como un perrito? Smart Me encanta Me encanta el hat de Pikachú ¡Se le fue el hat! Oh my God No puede ser. El pájaro más fuerte del mundo. Lo que dijiste. El puede hablar. Si. Si, lo puede hablar normal. ¿Por qué Team Rocket está después de él? Ellos quieren a Pikachu. Ay, qué linda. Me encantan como se ven los personajes. Me encanta el animation style que están usando ahora. A mí también. Me aplota ellos. Están peleando. Vamos a pelear, vamos a pelear. Es como un panda. Está bien molesto. Es como un acorn. Ajá. Es como un acorn Pokémon. Ay, qué bello. Se va a morir. Ya, eso era todo. Killing Waters. Y ahora viene el sacred tree. Se supone que está ahí. Full. Full. Son problemáticos. Ajá. Me encanta que él tiene un... Me hizo grout. Él tiene un... Pink scarf o sabana. Sí. Puesto. Lo diferencia. Ajá. No sabe ni lo que es. Maldito. Miguel. Sí, él sabe que es un human. Pero él le dijo... No le dijo que era un human. No creo. Bad parenting. One on one. Pero es un monkey. No. Se le fue. ¿Y dice Fushi, Amanda? Es que todos los Pokémon, si tú lo escuchas bien, dicen el nombre de ellos. Como que Pikachu dice Pikachu, Pika, Pika. Entiendes? No, no. Ouch. Tiene que haber dolido. Ay, esa agua se ve bien. Fresh. Ajá. Están poniendo tubos. Ay, es que van a conectar a... Sí, fuera están poniendo tubos. Y ellos no saben. ¿Ah? Que ellos no saben que hay tubos y cosas que están poniendo. No, pero ahí se van a conectar ahora. ¿Por eso? Por los tubos esos que están ellos investigando. ¿Es el agua? Míralo. Lo salvó, perfecto. Me encanta como se ve. Que satisfying. Me encanta el gato con la peluca. Ajá. Míralo. Con la peluera. Ajá. Ya. Perfecto. Perfecto. Furno sabe hablar... El idioma. Ajá. Ay, qué bello. Ajá. ¿Eso es el hospital? Pues sí. Pokémon Center. Hay cuando... Los Pokémon están hurt, o qué sé yo. Tú los llevas. Y se curan. Pero parece que también tratan a humans. Ok. Ah, yo quiero uno. Todo el mundo tiene. Sí. Mira el de ellas. Es weird. Y es bien lindo. Mira, pero tienen... Cada uno tiene. Algo común. Son como animales. Tengo miedo. Ah, eso es. Pikachu lo entiende. Ajá. Él habla Pokémon. Ajá. 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 Perfecto. Sí, parece a él. Exacto. Ajá. Ajá. Afuera. Ajá. Ajá. Mira qué lindo. Ajá. 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 S S S S E T Om B A L L I A T I T A E S T E C R E T A V S Station. Me tragué un montón. Es bastante. Ajá. Mira ese. Ajá. Ha hecho quiero bailar y todo. Ajá. Ajá. La musiquita está conm. DeENTS, ¡ Tan trianguela! Ay, Ful. Mál Game! ¡FIGHTING! En pleno daylight. Ajá. Para mí, ¿qué lo hacen a propósito? Ful. Soy Pokémon Fights. es una cosa es una cosa actual no no está bien hacen feint y tienes que llevarlo al hospital va a morir salte de ahí mira dijo el nombre súper bien confió full se iba a caer de cara agótalo bien yo he pesado bastante ay que lindo el aesthetic completo me encanta se le vio un pokemon real pero es súper rare quiero ver voy a decir grant wishes es como un fairy o sea no parece un si parece un fairy ver fireworks en japan tiene que ser otra cosa me encanta que está enseñando un montón de pokemon diferente sabes que eso hicieron de verdad eso en el forest para mi que fue por esa película que cosa en un forest en japan hicieron como que natural carved pokemon de cosas naturales y fue un exhibit que uno podía como que basically caminar y ver y como que se veía bien brutal pero ya se acabó fue like un cierto tiempo entiendo y en un forest literal se veía bella la foto me veo las orejas un poco póntelo sin tener el rubrico esto que weird pero hay como ¿verdad? ¿qué habrá pasado? ¿verdad? o sea él estaba ahí baby y de momento como que lo enviaron con tinger exacto ahí hay un conspiracy de algo que pasa obligado y obligado también se conecta a lo que está pasando con el río no puede ser ay no classic team rocket ¿se lo trago? ellos me lo explotan literal son un 8 me gusta pikachu y otra jugando con el larguillita vamos a ver nooo me río está sucio baby está mejor o está muy suave regular está bien ya está duro duro pero tampoco está líquido ¿está listo? que escuchas mejor está más comodita está más comodita vamos a hacer esto está como un frosty básicamente eso es lo que estaba diciendo lo único que se me olvidó el nombre yo escucho Koki no sé si ahí o acá los bobos esos con con el tree ese cerrado pero también hoy tiene como healing powers este viaje que interesante es me gusta eso no sé aspect que él también tenga como unos powers cool what the hell tienen hasta mecas ahí no destruyendo todo en su camino lo están haciendo como que más extra todavía Satoshi to the rescue perfecto the power of friendship el van a lidiar con ella perfecto ay no yo soy ese el azulito con mi abuelito sí 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 me valga me eso no me gusta oh my god está intenso me gusta el CGI de esta película de verdad a mí también bien diferente porque se siente como que no se siente weird se siente bien en anime como quiera eso se ve tan brutal me gusta mucho pero ese key que era? entra a la oficina sí 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 verdad me hace pipu 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 en el office que van a encontrar el history del nene de los papas full sí espero tienen que ver más historia de que car accident y el nene apareció ahí esos sientes son unos bogos ay sí a veces me cae mal tenía pants underpants oh my god perfect such inaccessible fashion y el tengo pantalones debajo de mis pantalones oh y yo en costum ok cosplaying 101 map perfecto nadie sabe quién es no they're scanning it oh oh my god let's kill it perfecto perfect solution stupid he's evil y ellos que no les gusta fight bastante inspiring pero no sé si le ganan un mecha no creo no son tantos tampoco como se fue cogiendo ajá yo voy a fight ok it's in my nature está loco sí él los mató al papá sabía mucho sabía mucho he's crazy literal como un mad scientist literal en una Jeep 4x4 con razón que sad que sad tragic no 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 montón de pokemon wow forest pokemon versus mad scientist perfecto title the movie dito que le pasa a él no y ellos son fuertes pero como que no tienen tanto no es para tanto perfecto ahí estamos hablando ah 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 hicieron lend sus powers un poco de sus poderes un poco de sus poderes tal vez estoy super poderful ahí que brutal inspirante ajá ahora es que se pone bueno esto vamos a fight vamos a fight hasta yo charge el mecha se ve tan cool y ellos ahí chile chile vayan allá fight wow tienen fuego Dito se echó el glass el sombrero padre y digo vamos para adelante ahora es que se pone bueno literal ahora es que se pone intense literal Dito ayúdenlo avancen yo luego lo tiro Dito no está herido al agua a poco tanto que quito no hagan llorar revive por favor full baje mi vida pero me hizo llorar a él le cae una lágrima y sobrepipe por favor te imagina que él tenga powers que cool super brutal super brutal ajá y él no podía haber dicho eso antes la idea viene ahora llevan como media hora fighting no han cansado pika chul pika chul haciendo el mayor esfuerzo es gigante ajá son gigante pero el robot es un gigante humongu más gigante ajá estás jugando ahí con pika chú Throw the Pikachu ¡Ale, Pikachu! Dijo, me voy Yit Dejada ahí amajado, perfecto Huge tree Cabían todos ahí Cuegos modos Ajá, había espacio de map Ajá, hicieron un montón de damage Que los scientist eran buenos El malo era como que el líder Now you have to live in harmony La verdad que todos tienen ese Power de como que Makes things grow No todos tienen la habilidad No, alguno, verdad The force is bad Save the forest, you know Save the forest Ah, yeah Me encanta They're so proud, me encanta So happy Ah, yeah Mira, fruits Ah, yeah Sí Listo, se va Oh, you're friends Ahora son friends Perfecto Super Super Feisty Son feisty Todos ellos son así Que funny Me encanta Tiene un bag ya preparado Más rápido Ah, yeah Perfecto Ah, lo tenían tapado para que fuera más fuerte el power Ah, el capuzolo Ah, el capuzolo Que cool Se ve brutal Perfecto Beautiful Y ahora todos los animales pueden Todos los animales pueden Todos los Pokémon del forest pueden disfrutar de algo Literal Se quiere ir con él Ay, que lindo No So cute I can't Very wholesome Pero va... No se va junto Hijo, vete Se va traveling solo Oh Qué viaje Ok Wow Como una movie de El finding himself En cierta forma Ajá Mira Me cogieron Perfecto Sea in the sky Es todo Wow La mima, la mima Sí, acababa de hacer una clase de visión Mira Celebi Es el que yo te estaba diciendo Oh Que es como un fairy Ajá Pero es rosa Super rare Ajá Es shiny, yo creo Porque normalmente es verde Oh Qué viaje Qué cool A fuego Ah Ese era el... Ajá El caper era del Celebi Qué cool cosita Makes sense Ay, me gustó mucho Estuvo cute Estuvo bien wholesome Cuánto le da? Yo le vi un 8 8, sí Sí, fue muy bueno Me hizo llorar Me hizo salir una lágrima Me gustó mucho Me gustó mucho Recomendé Especialmente si te gusta Pokémon Sí Y tenía canciones con también Tenía un par de cancioncitas con Los Pokémon me gustó Sí That was super cute Nadie va a verse el pein Ah, muy bien Hasta la próxima Ya 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 Ok It's Es